¡Hola amigos de YouTube! Muy buen día. Hoy vamos a hacer una jaulita muy bonita, con mucha fantasía, ¿verdad? Para regalárselo a esa personita tan especial. ¿Por qué no? Este Día de las Madres estaría de lujo que le diéramos un detallito a la mamá. ¿Qué ocupamos? Fomi color azul diamantado. Si no lo tienen en la parte de arriba, les dejo el link de cómo hacerlo. Fomi amarillo y un pedacito de Fomi rojo. Y en este caso yo le voy a poner adornos de maripositas. Ustedes pueden poner flores, lo que a ustedes más les guste. Silicón o pegamento instantáneo. Una base de unicel de 12 centímetros de diámetro, o sea que mida de lado a lado 12. El palito mide 23 centímetros de largo. Lo forré con Fomi color café. Y la base también la forré con Fomi, pero color gris. Tijeras, una regla y eso es todo. Comenzamos. Vamos a cortar tiras de 1.5 centímetros de ancho y 31 centímetros de largo. Para lo que es la jaulita. Vamos a recortar el molde que le dejo en la parte de abajo donde está mi información. Hay un linter dropbox. Ahí les dejo el molde para que lo bajen de forma gratuita. Vamos a recortarlo. Bien sencillito. Vamos a agarrar nuestro marcador amarillo. Este sale muy bueno. Y le vamos a poner por toda la orillita para que resalte nuestro pajarito. Y le vamos a poner como rayitas para que parezcan las plumitas en todo lo que es el pajarito. Ya que hicimos eso, le vamos a pegar lo que es la alita. Que yo la hice como tipo en forma de corazón. El piquito se lo vamos a pegar también. Y el ojito. Bien sencillito, pero no por eso deja de estar tan muy bonito. Vamos a pegarle un palito forrado también con foamy. De 8 centímetros de largo. Exactamente donde queramos que quede nuestro pajarito. De ahí vamos a pegar primero la de los lados. Para pegarla, la vamos a pegar primero de la punta. Y luego abajo para que les dé esta forma. Ya que pegamos la de los lados, vamos a pegar las de en medio. Las dos. Lo pueden hacer con pegamento instantáneo o con silicón. La pegan de la punta y luego ya la van a pegar del otro lado. Siempre fijándose que vaya de la misma altura para que les quede muy bonita. Pegamos de un lado, le vamos a pegar del otro lado. O sea, los cuatro lados. Entonces sí, le vamos a pegar las otras tiras. Vamos a ponerle por todo en medio unas tiras, pero lo vamos a pegar por dentro. Aquí me faltó un pedacito, pero ustedes pueden cortarlo todo el largo que es o en dos partes. No se va a notar de todas formas. Y lo vamos a poner lo que es por todo en medio. Y arriba le vamos a poner una tira gruesa de dos centímetros alrededor de lo que pegamos. Y arriba una cintita de listón o de curly para poder colgarla. Ya que hicimos eso, ahora sí la vamos a decorar. Vamos a hacer lo que serían las bandejitas de agua que lleva la jaulita, donde toma el agua, el pajarito o la comida. Vamos a agarrar un rectángulo de unos dos centímetros de ancho. Y de largo, lo que ustedes lo quieran hacer de largo, pueden hacer de cuatro centímetros, de cinco centímetros. Y le vamos a pegar en toda la orillita una tirita de foamy de 1.5 centímetros. Bien sencillito. Vamos a hacer una grandecita y una más chiquita. Ya que le peguemos así, le vamos a pegar en la parte de atrás otra tirita para que quede cuadradita. Y pegarla hacia la jaula. Y les va a quedar así, bien sencillita. Vamos a hacer un círculo con una tirita de un centímetro. Lo cerramos y le ponemos un palito arriba de foamy. Y lo vamos a pegar en la jaulita para que sea donde se pasee nuestro pajarito. Como ven, ya solo la detallé, le puse maripositas, su columpio, dónde va a comer, florecitas. Ya su imaginación va a ser la diferencia entre una jaulita y otra. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálame un like. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.